Pero vamos a noticias locales, Carmen, y es que la policía de la ciudad de Riviera puso en marcha ya el operativo Ride Right, que en español lo que quiere decir es conducir de forma correcta. Y bueno, esta jornada va dirigida a los conductores de motocicletas que operan de forma ilegal y también que violan constantemente las leyes de tránsito. Y nuestra Mercedes París nos amplía en el siguiente reporte. Y aquí cuando uno los mira le da miedo también, ¿verdad? Muchos en la comunidad le temen a los conductores de motocicletas. Los motocicletas escuran eléctricos y todo tipo de ciclomotores que circulan por las calles de forma negligente. En una vuelta no alcanzan a dar la vuelta, o van muy rápido, van borrachos. Los he mirado que andan ahí como locos en la calle, no tienen cuidado. A veces hasta se le pudo va en su carro y se le cruzan por enfrente. Según la policía de la ciudad de Riviera, muchos de estos motociclistas son menores de edad y utilizan estos vehículos para cometer actividades criminales. Recientemente, las autoridades incautaron 29 de estos vehículos. Sus conductores no tenían licencia de conducir. Es que me debe dar un poco de prudencia porque la comunidad está arriesgando mucho la vida con los motoristas. Cuando pasa una moto ahí es peligroso. El operativo que inició la policía de Riviera es parte de un plan de seguridad que busca combatir a quienes infringan la ley utilizando estos vehículos. Algunos de ellos también son manejados por personas recién llegadas que buscan ganarse la vida haciendo entregas. No es malo que anden haciendo eso, pero es malo que anden violando la ley acá en Estados Unidos. Todos estamos por las mismas causas, pero que tenemos que ser prudentes porque no podemos atentar contra la vida de las demás personas. Importante destacar que durante este operativo, nueve motociclistas intentaron huir de la policía. Uno de ellos incluso intentó arrollar a un oficial y esta conducta no será tolerada por las autoridades que aseguran aquí en la ciudad de Riviera. Estos operativos van a continuar. Soy Mercedes París, Noticiero Telemundo, Nueva Inglaterra.